Esta noche se inaugura la Copa del Mundo de Fútbol en Rusia, pero ya sabemos qué país organizará la edición de 2026 o para ser más exactos, qué países, pues la FIFA descartó anoche la candidatura de Marruecos y designó a México, Estados Unidos y Canadá como sedes conjuntas. De esta forma el Mundial regresará a México y Estados Unidos, dos viejos conocidos de la máxima competición internacional, sedes respectivamente de las ediciones de 1970 y 1986, así como la de 1994. Canadá, nación de escasa tradición futbolística y cuya selección se halla en el puesto 79 del ranking de la FIFA, se estrenará como anfitriona mundialista. Por primera vez 48 selecciones participarán en la fase final de una Copa del Mundo de Fútbol y por primera vez tres países actuarán como sedes. La FIFA se decantó anoche por la candidatura conjunta de México, Estados Unidos y Canadá, que obtuvo el respaldo de 134 federaciones internacionales, 69 más que la oposición a la candidatura marroquí. México se convertirá en el único país del mundo en albergar tres Copas del Mundo de Fútbol tras las ediciones de 1970 y 1986. Asimismo, el mítico estadio Azteca, sede de los finales, volverá a la cita mundialista. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto aseguró que la decisión de la FIFA vino motivada por su confianza en las capacidades y las infraestructuras mexicanas. Esta mañana recibimos la magnífica noticia de que México, junto con Canadá y Estados Unidos, será sede de la Copa Mundial de Fútbol en 2026. Felicito a la Federación Mexicana de Fútbol por este logro y sobre todo me da gusto por la gran afición mexicana. Luego de los exitosos campeonatos de fútbol realizados en 1970 y 1986, México hará historia al convertirse en el primer país en organizar tres Copas del Mundo. La decisión de la FIFA es un reconocimiento a los tres países y, por supuesto, un voto de confianza a la capacidad de organización, a la calidad de la infraestructura y a los servicios que México ofrece. Gracias.